Hablando de escuchar, recién hablábamos con Flor Meluso, que siempre nos convoca con artistas para escuchar buena música, y ahora vamos a escuchar a un amigo de la casa que habitualmente estamos ahí en conexión y compartiendo éter, aire, en distintas notas, donde nos presenta sus joyas, porque es un prolífero escritor, periodista, comunicador, y ya diría que es un tremendo productor por todo lo que hace, está del otro lado Maxi Curse, ¿cómo estás? ¿Bien, Maxi? Hola, Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos. ¿Cómo va eso? Gracias por invitarme, gracias por los elogios, sos muy exagerado. Vos sabés que para mí es un placer enorme, hace ya tres o cuatro años que nos conocemos, y cada lanzamiento literario poder, casi de estreno, presentarlo con vos acá, con el equipo, agradecerle también a César. Me tratan siempre de mil amores, por supuesto que me hacen sentir como en casa, y bueno, es un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, ahí estoy viendo Hombres, Mitos y Leyendas, ¿de qué la va esta vez? Bueno, mirá, Hombres, Mitos y Leyendas es una suerte de rara avis en mi trayectoria literaria. Ahora, quizás por las charlas que hemos tenido antes en este espacio, quizás vos me vincules más al mundo de la música o al mundo del cine. Hombres, Mitos y Leyendas viene a cubrir un poco el hueco que mi trayectoria ha dejado, por mi desempeño en el periodismo cultural, otra gran afinidad que es el periodismo deportivo. Entonces lo que hago en Hombres, Mitos y Leyendas es recopilar 46 ensayos de mi autoría, la mayoría de ellos son inéditos, que están vertebrados, digamos, es un libro que se divide simétricamente en dos mitades, 23 de esos ensayos corresponden al mundo del boxeo, los otros 23 corresponden al mundo del baloncesto. Y el subtítulo del libro te lo dice todo, que es Íconos afroamericanos del deporte. De manera que está atravesado tangencialmente por la cuestión social, ¿sí? Eso es lo que me interesa, rescatar estas hazañas de gloria, a veces historias trágicas, con el inmenso poder cultural en el mundo globalizado que han tenido los deportes, sobre todo dos de estas disciplinas masivas a las cuales me refiero en Estados Unidos principalmente, pero lo que tiene que ver con la consonancia de qué significó ser un deportista afroamericano en el siglo XX, o, mejor dicho, desde el comienzo del siglo XX, inclusive hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué barrera sortear para trascender en tu misión, ¿no? En la misión de alcanzar el éxito deportivo, individual o colectivo. ¿En qué momento de la vida se te ocurren esos tópicos? Mirá, buena pregunta. Supongo que al finalizar un proyecto y casi por una cuestión instantánea e inconsciente que tiene que ver con el nervio creativo que no se detiene nunca, me pregunto, o la gran pregunta es, ¿y ahora dónde voy? Y la idea de nunca quedarme en la zona de confort y de siempre buscar nuevos límites para rebasar desde el lugar que me toca como escritor, como comunicador, como productor cultural. Y en lo personal siempre sentí una especial afinidad, un especial interés por este tipo de historias, Seba. Así que me sensibiliza todo logro que pueda poner en evidencia algo intrínseco a la condición humana que es el deseo de superación. Hagas lo que hagas, siempre vas a querer ser el mejor en lo que haces. Y también un poco, casi directamente a este concepto que poco atisbo, viene a también encadenarse la noción que tenemos del héroe deportivo, ¿no? ¿Qué significa ser un héroe deportivo? ¿Qué significa ser un héroe de masas, no? Porque este tipo de disciplinas son muy masivas, llegan al gran público, y ya sabemos el tipo de fanatismos y de extremismos que despierta. Pero por eso te digo, más allá de la, si respondo a tu pregunta, más allá del hecho en sí, me interesa ver qué hay detrás del hombre, ¿no? ¿Qué construye al mito? Bueno, eso fue, digamos, el disparador para abordar este tópico, que es, como digo, sumamente sensible en lo social, si hablamos de la postergación, de la segregación, de la xenofobia, del racismo, ¿sí? Sí, me imagino que debes estar en esa selección de íconos de esos dos deportes, por un lado, Magic Johnson o Jordan, y por otro lado, Mike Tyson, supongo que por ahí debe ir seguro. Sí, esos tres que dijiste están, y muchos más, en total son 46 ensayos. De los tres que nombraste, a ver, Michael Jordan y Magic Johnson cambiaron la noción de lo que hoy conocemos como estrella deportiva del baloncesto, de la NBA. Totalmente. Disparada a nivel mundial, ¿no? Excediendo la práctica de la asociación norteamericana, pero llegando a todo el mundo, bueno, de hecho, Magic Johnson modernizó el juego, y Michael Jordan lo llevó a un escalafón todavía superior. En el caso de Mike Tyson, indudablemente atravesado por la tragedia de su vida privada, y las conductas extradeportivas que influyeron en lo que fue su carrera y minaron lo que pudo haber sido, y te sumo un póker de haces, hay una figura fundamental que atraviesa de principio a fin al libro, que sin duda imaginarás, hablando de consonancias políticas, sociales y religiosas, que es Mohammed Ali. Te voy a nombrar, y sé que tengo que decir la verdad, no puedo no decir la verdad. Dale. En un momento dije, ¿es afrodescendiente real? Me empecé a cuestionar eso, y dije, no, no, sí, sí, pero claramente. Yo no sé por qué dudé en realidad. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Totalmente, porque aparte lo que significó, digamos, más allá del deporte, mucho más que Johnson y Jordan, inclusive que Tyson, en la escena político-social de Estados Unidos, ¿no? Claro, y religiosa, por eso el hecho de su conversión religiosa al Islam, nacido como Cassius Clay, rebautizado como Mohammed Ali, tiene que ver, tiene que ver con una resistencia, y con un honrar sus descendencias afroamericanas, ¿no? Con una resistencia al sistema, digo. Recién me imaginaba la analogía Magic Johnson-Jordan al Maradona-Messi. Cosa que nos ocurre acá al aire. Es para discutir también, ¿eh? Pero digo... En realidad, en realidad, por el tipo de juego, hay un antecedente, el tipo de superestrella Magic Johnson era el juego colectivo, de alguna manera, en su formación de base y en su todoterreno, como pasador, y es de lo que conocemos como el Showtime. En realidad, Jordan toma el ejemplo, el molde de la primera superestrella masiva que capturó los flashes de las cámaras y la lente de la TV, que fue Julius Erving en la ABA antes de la NBA, o mejor dicho, paralela a la NBA, entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Y después, digamos, hay un eslabón insosayable que también sigue lo que fue la marca Jordan, que es Kobe Bryant. Total. Los veo a ellos tres, digamos, como generaciones precedentes y antecedentes. A Magic Johnson lo veo en otra galaxia, quizás más relacionado a un molde de atleta moderno y versátil que hoy podemos ver en LeBron James. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y cuántos más podemos nombrar, ¿no? De todos ellos. Es muy interesante. Si bien no soy fanático del básquet, son todas personalidades de ese deporte, ¿no? Obviamente. Y el básquet, el boxeo, nos han legado personalidades, como dicen los americanos, bigger than life, ¿no? Hay historias que, bueno, de hecho se han recreado a través de la literatura o en el cine, que hay mucho de literatura y de cine en el libro, porque evidentemente es un cóctel poderoso, literatura, cine y deportes. Así que hay mucho allí, digamos, hay parteaguas generacionales, qué sé yo, para nombrarte algunos más y llamar la atención, digamos, en lo que tiene que ver con la disciplina boxística y lo que fue políticamente por su posición durante la Segunda Guerra Mundial como boxeador negro emergente peleando contra la supremacía blanca en esa dicotomía que, sabrán bien para qué lado va, bueno, fue Joe Louis, ¿no? La cara de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Y bueno, tantos y tantos más, de allí hasta lo que fueron los que crecimos, yo soy del 83, en mi generación, viendo ese gran esplendor en los 80 con los cuatro fantásticos, ¿no? De los cuales tres, digo, del peso medio, que tres eran afroamericanos y están en el libro, que son Marvin Hagler, Thomas Hearns y Ray Sugar Leonard. Bueno, hay muchísimo. Así que, bueno, espero que puedan interesarse y darse una vuelta por estas páginas que con tanta pasión he redactado. Más allá de poner en Instagram Maxi Curcio y caer en Inner Mamba 83 y ahí poder estar visitando y chusmeando y escribiendo y preguntando, siguiendo con la línea de esto que estábamos hablando de hombres, mitos y leyendas, esta nueva publicación de Maxi Curcio. Digo, ¿dónde la pueden encontrar para descargar, para comprar físicamente y todo eso? Mirá, el libro va a estar en ambos formatos, papel y digital. Como digo siempre, salimos al mercado así, con una tirada que ya llegó en estos días y que te cuento, además, Eva, en adelanto va a estar presentándose en la Feria del Libro, en la Rural, lo cual es para mí mi debut allí. Imaginarás que estoy absolutamente emocionado por la posibilidad. Y para conseguirlo muy fácil, lo pueden conseguir a través de la tienda online de la imprenta Servicop, a quienes agradezco tan amablemente este trabajo bellísimo que han hecho. Tiene un diseño de etapa maravilloso y el interior es una locura cómo quedó. Estoy muy contento con el trabajo de edición. Es mi primer trabajo con la imprenta Servicop, así que buscan Servicop en redes y allí pueden encargarlo. O de lo contrario, a través de mi persona en mi página web www.maximilianocurcio.com. Allí van a encontrarlo como novedad literaria, pueden llenar un formulario y solicitar muy fácilmente el envío a cualquier punto del país o pronto en librerías o si me quieren encontrar en la Feria del Libro, voy a estar el día domingo 15 de mayo firmando ejemplares para quien guste, están invitados y vos también, por supuesto. Sí, es una pendiente encontrarnos cara a cara. Sí. Así que el 15 de mayo es un muy buen momento para... Para saltar esa deuda, amigos. Exactamente. Y después, digo, y vamos a hacer así, vamos a pautar al aire, sí, porque acá me están haciendo mil señas, vamos a pautar al aire para el próximo jueves, esto lo estoy escribiendo mañana, ya que mañana, dejémoslo para la semana que viene. Dale, dale, excelente, me encanta. Hagamos eso y de paso reforzamos la invitación para la Feria del Libro para el domingo 15. Sí, porque también va a estar, esto lo estoy escribiendo mañana, que es mi debut también en el... Otro debut, ¿no? En el ámbito de la poesía, debut literario, así que la semana que viene, el jueves, te cuento. Dale, gracias Maxi, un abrazo grande. Gracias, Seba, abrazo grande.